Las calles de todo el pueblo Se visten por todas partes con el aire de la fiesta Al son de los acapales, al paso de las comparsas Portando sus estandartes, los moros y los cristianos Preparan su posición En mitad de la plaza Se alza firme el baluarte cristiano En mitad de la plaza Donde el moro está cechando Para librar la batalla Para librar la batalla Trenan ya los arcabuces Y brillan las cimitarras Trenan ya los arcabuces Y en el flagor de la lucha El pueblo en un clamor estalla Por el calor de la fiesta Mora y cristiana Mora y cristiana Y en el flagor de la lucha El pueblo en un clamor estalla Por el calor de la fiesta Mora y cristiana Mora y cristiana En el intermediate o lucha Y en el episodio Mora y scaffabuces Mora y cristiana Mora y cristiana Mora y cristiana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!